Porque amarnos no es mirar el uno al otro, es mirar juntos a la misma dirección. Invitación a nuestro matrimonio, Jorge y Olga. Con la bendición de Dios de nuestros padres. Roberto Vera Ala, Cirila Yauri Yucravilja, Víctor Sarmiento Cagia, Jacoba Guamaní Guayua. Nuestros padrinos, Aurelio Taipe Guamaní, Eusebia Chancayauri Huiza. Ya tenemos todo preparado, pero falta lo más importante, tu presencia. Sábado 22 de octubre del 2022, Ceremonia Civil y Religioso. En la parroquia, San José María Escriba, Puchún Camaná, desde las 12 del mediodía. Después de la ceremonia, sírvase a pasar al Coliseo San Antonio de Puchún, a una cuadra de la plaza. Ameniza, Titanes de la Cumbia Sureña. Con el folclor de Yandy Corazón. Además, Pablito Guamaní. María Elena, chaquilina muchachas, son las preferidas de mi corazón. Y llega Javier Salazar. Hola, mis amigos de Camaná. Les saluda tu amigo Javier Salazar y los cusqueños del Perú. Para invitarles para este 22 de octubre, que estaremos en su matrimonio de nuestro gran amigo Jorge y Olga. Que estaremos celebrando en el mejor local, Coliseo San Antonio, Puchún. Referencia a una cuadra de plazas. Y ahí nos vemos amigos, no se les pierda. Este evento será registrado por las cámaras de Chef Data. Creamos lo que imaginas. Chef Data.